En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fuera allí donde yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fuera allí donde yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fuera allí donde yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Fuera allí donde yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fuera allí donde yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fuera allí donde yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Fuera allí donde yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Fuera allí donde yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Gracias por ver el video. 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 Gracias.